Con la finalidad de contribuir a la mejora del medio ambiente, desde los primeros días de este año comenzó la prohibición, comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico en todos los establecimientos de la Ciudad de México, mientras que en el Estado de México se aprobó de forma paulatina para transitar hacia el uso de materiales más amigables con el medio ambiente. Sin embargo, se tienen seis meses para publicar una norma técnica estatal. Te comento que hace al menos ya un par de años empezó en el municipio de Toluca, Metepec el tema del uso de empaques biodegradables, los cuales empezaron como iniciativa, posteriormente empezó Toluca, posteriormente Metepec, ya a ponerlos dentro del tema ya de su ley municipal y posteriormente otros municipios como Naucalpan, Tlanepan, Tlaxapán, un tema que trabajamos de la mano con las autoridades municipales. Actualmente a nivel mundial se usan un trillón de bolsas de plástico, es decir, un millón cada minuto. Para su fabricación se utilizan 100 millones de barriles de petróleo al año. Para el caso del Estado de México, la población consume 4.800 toneladas de plástico, lo que coloca a la entidad en uno de los primeros lugares en el país. Esto de acuerdo con datos del Centro de Tecnología Avanzada. Y al día de hoy te puedo decir que en el Estado de México, pues prácticamente ya dentro del sector formal, pues estamos haciendo uso de este tipo de empaques que ayudan, insisto, a la parte del medio ambiente que es importantísima, que también como sociedad, como gremios empresariales, pongamos nuestro granito de arena. De acuerdo al estudio denominado Prohibición del uso de bolsas de plástico, derecho comparado a nivel internacional y estatal, se señala que en el mundo se producen 300 millones de toneladas de bolsas de plástico y tardarán al menos 400 años en biodegradarse. Por otro lado, la Asociación Nacional de la Industria de Plásticos apunta que con la nueva prohibición en algunos estados y de concretarse en la entidad mexiquense, se perderán entre 30 mil y 50 mil empleos y cerrarán 50 empresas. Esta medida entre la Ciudad de México, nosotros llevamos un par de años adelantados, vamos a llamarlo con este tema ecológico, nuestros empaques, si representa un costo y si lo sumas a la parte del delivery, por eso te comentaba que para nosotros el tema delivery no es negocio, al contrario, en muchos de los casos nosotros ponemos dinero, salemos perdiendo en las ventas que hacemos hacia la calle por todo este tipo de situaciones. Finalmente, dicha asociación detalló que en las industrias donde elaboran más de 70 empleados reciben a la semana 40 toneladas de material que una vez procesan, permiten la fabricación de 25 toneladas por semana de bolsas conocidas como camiseta. Para Meganoticias, Claudia Rodríguez.